¡Hoy! Doctor terapeuta, últimamente el café me cae muy mal Claro, es que es muy ácido No, 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 literalmente me cae mal Es un de la verga, me molesta, me humilla frente a mis amigos De hecho el otro día Entonces no era el calor, me había hecho caca Me ha pasado, ¿eh? Ay, oigan, les quiero dar las gracias por venir a apoyarme Siento que con ustedes puedo ser yo Ricardo, cuando quieras, güey, tú sabes que para eso somos amigos Para eso estamos, Rich ¡Escucharon al pedorrete este! ¿Te echaste un pedo pinche asquerosito? ¡Qué pinche asco, güey! Se los juro, por mi vida fue el café ¡Miren al pedorrete! Les juro, no soy yo, es el café Se los juro, no soy yo, es el café Mira, este, vinimos a apoyarte, güey No a que te estés pedorreando Es que eso es de gente mierda, güey Una está bien, pero dos no mames, güey Neta, no chingues, ¿por? Venimos a estar contigo, venimos a apoyarte Como para que hagas esas pinches asquerosidades Pero no lo hice yo, lo hice el café ¡Lo hice el café! ¡Lo hice el café! Café, dejaste tu truce, hermano, yo ya me voy ¡Vámonos, güey! ¡No, no! ¿Ya se van? Ya, güey No se pueden ir ¡No se vayan! ¡Fue el café! Sí, pedoso, sí, pedoso ¿Fue el café? Sí, sí, pedoso ¡No se vayan! ¡Fue el café! ¡Mira cómo ya se van tus amigos! ¡Te quedaste sin amigos, pedorrete! ¿Es argentino? ¡Porteño! ¡Ajualte, talleres! ¡Ellos nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos! ¡Dale, oh, dale, oh! ¡Dale, oh, dale, oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor, déjame dormir! ¡Son... ¡Son las 3 de la mañana! ¡Mañana trabajo! ¡Vos no sabías que el café no deja dormir, cara de pucha! ¿Crees que esto ha afectado en tu vida diaria? Por supuesto que sí Además, es... Es súper homofóbico Y yo... Yo no soy así Yo no sé de dónde aprendió eso ¡Para, pa, 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 pa! ¡Miren nomás a este marica mañanero, eh! ¿A dónde vas con ese suéter de gay? ¿Vas para un antro gay? ¿Querés popper? ¿Desayunaste con dono? ¿Por qué te huele la boca a verga? ¿Cómo me huele la boca a verga? Tenés razón, tenés razón Una disculpa ¡Te huele a orto! ¡Se come el culo peludo! ¡Se come el culo peludo! A ver, a ver, a ver ¿Qué has hecho para resolverlo? Nada No puedo resolverlo Lo traje aquí Por si... Usted puede hacer algo ¡Chupame esta! ¿Y este quién es? ¿Tu novio? Son una parejita de maricas, eh Está guapo, eh Te va a llenar el culo de Chele Ricardo, por favor Sal del cuarto, quiero hablar con él ¿Con él? Sí, con él ¿Con él? Sí, con él Pero... Ricardo, por favor Quiero escuchar su punto de vista Sal Pero... Sal Pero... ¡Ricardo! Pero... ¡Ricardo! Sal Pero... Sal 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 Me olía que mi viejo me tratara así Sí lo recuerdo Yo solo era un niño cuando eso pasó La coca, hermano, la coca Los vicios, las mujeres Perdí a mi pequeñín Perdí a tacita de cappuccino Ricardo Por favor pasa el café, tiene algo que decirte Vamos, acompáñame Café, por favor, dile a Ricardo todo lo que tienes que decirle Ricardo, la terapia me ha hecho asimilar muchas cosas sobre mi personalidad y los que me rodean El cómo ellos pueden influenciar en las personas y lo que hacen ellos en mí La conclusión es que sos una persona ácida, intensa, de notas amargas, constantes y nunca cambiantes Lo que quiero decir es que vos sos un tóxico, Ricardo Yo a partir de hoy soy otro Hoy mi taza está medio llena, no medio vacía Anda, dame un trago más y andate a cagar Que tenés mucha mierda que resolver Ahora mira algo que nunca podrás hacer Tóxico de mierda Marica, te gusta dejarme el culo babeado huevón Dame un besito en la cola Mua, 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 mua Agua, mua, 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 mua OY!